Estamos de regreso aquí en Esferas platicando con integrantes del colectivo Triciclo acerca de sus proyectos, Raúl Gandarilla y Luis Guillermo Natera Orozco y bueno pues otro de los proyectos que llamó la atención es que pusieron una biblioteca hecha con madera pues muy fácil de montar, muy fácil de establecerse en cualquier parte donde se pudieran poner libros y la gente se pudiera poner a leer ahora lo van a volver a hacer en las próximas semanas y de hecho hay una posibilidad de ver esta biblioteca el sábado y la idea es que se siembren bibliotecas como estas en cada espacio ahora cuéntanos acerca de ese proyecto Bueno el proyecto surgió en el marco del congreso de complot en el que se discuten temas de ciudad y de urbanismo y entonces lo que planteamos en ese momento fue construir bibliotecas urbanas a manera de acupuntura por toda la ciudad y entonces volver estas bibliotecas urbanas un poco como un laboratorio de observación de qué era lo que pasaba con estos espacios pues digamos públicos, semipúblicos que son las bibliotecas y que realmente no teníamos la oportunidad o la gente no estaba teniendo la oportunidad de accesar a las bibliotecas por restricción de credenciales, de maneras de entrar, bla, bla entonces lo que nosotros planteamos fue hacer estas bibliotecas itinerantes en las que nosotros dotábamos a la población de cierto lugar con libros y con montar completamente la biblioteca y entonces la gente podía ir, dejar un libro y tomar un libro y llevárselo todo esto también digamos un poco en el asunto de lo que en Colectivo Triciclo hemos estado buscando de incorporar la tecnología a las aplicaciones de la profesión entonces, bueno creo que eso lo puede explicar un poco mejor Natera pero lo que si intentamos es que la gente pudiera tener esta plataforma para agarrar un libro, sentarse, leerlo, tomar un libro un día, regresarlo al día siguiente y era un ciclo completo a la biblioteca nosotros como profesionales ofrecíamos nuestra capacidad de diseñarlo y de montarlo y de ponerlo a un bajo costo si porque hay que decir que hasta eso le entraron ¿no? ustedes clavaron ahí la manita, le armaron y todo y nos pusimos ampollas en las manos y todo y la otra parte era la parte del gobierno en la que gestionáramos el espacio donde iba a estar que nos dieran las facilidades, que se pudiera cuidar un poco el asunto y la última parte que completaba el ciclo de estas bibliotecas urbanas era que los vecinos o la gente que pasaba por ahí se terminara apropiando de esa biblioteca y la mantuvieran nosotros decíamos que esta biblioteca tenía como una vida de 200 libros entonces al llegar a 200 libros la biblioteca podría reproducirse en cualquier otro lado de la ciudad ¿y cómo es eso de la tecnología en un proyecto como este? se montó toda una página de internet en la cual se podía ver las ubicaciones de las bibliotecas que en este caso nomás se montó una en los arcos de Zapopan que es la que vamos a montar ahora en la plazoleta de Avenida Libertad y bueno, se ve la ubicación está disponible qué libros están en cada biblioteca, en cada kiosco libre autor, libro y en cuál está todo esto como para dar un poco de seguimiento a través de un medio digital también cómo integrar a la gente si tú quieres leer un libro pues puedes entrar ahí, buscar en el catálogo ver dónde está, lo buscas y listo o ver en dónde te queda la más cercana de dónde estás ahorita o sea, un modelo más o menos parecido al de libros libres sí, exactamente un poco por el estilo también hay una posibilidad de sumarse, hay un apartado para sumarse entonces es una pequeña forma en la cual la gente se registra y pone puedo llevar libros o puedo donar material para construir otra biblioteca o puedo donar incluso hasta dinero porque también es importante la aportación económica para poder mantenerlo y poder conseguir o manos de obra de carpinteros para que aquí en la amarilla no salgan callos las manos tratando clavar y por lo pronto este mismo proyecto que se llama Kiosco Libre lo van a montar este sábado 26 en una actividad que entre RMX y Entiendo Colectivo Americana están realizando para juntar libros justamente exactamente, sí, tuvimos ahí la oportunidad de que Colectivo Americana junto con RMX y otras asociaciones se sumaron al proyecto y lo pudimos gestionar para que se montara ahora sí los 365 días del año que pudiera alguien que lo pudiera gestionar personalmente durante el tiempo que fuera a permanecer ahí y entonces pues los invitamos a todos a que primero que nos ayuden con la colecta de libros pueden ingresar a la página que es kioscolibre.org y ahí pueden encontrar todo lo que está sucediendo con los kioscos libros y la biblioteca urbana ¿Y a dónde se llevan los libros en todo caso? ¿O se inscribe uno por internet para llevarles un libro o cómo se hace? Se inscribe uno por internet o se pueden llevar directamente a la biblioteca y dejarlos ahí libres La experiencia que hemos tenido, sí ha habido baja de libros también ha habido libros nuevos que llegan y se ponen entonces no hemos podido probar completamente todo el proyecto porque estuvo nada más una semana en funcionamiento pero ahora que ya lo vamos a tener permanente esperamos que la gente empiece a reaccionar a llevarlo a partir del día 26 que es este sábado y la gente va a poder ir a dejar ahí sus libros en el kiosco que está en Plazoleta Libertad que está por la avenida Libertad a dos cuadras de avenida Chapultepec Exactamente, sí ¿Y cualquier tipo de libros puedo llevarlos de motivación, el sensacional de...? Cualquier tipo de libros En realidad, digamos, no ponemos peros a los libros que nos llevan Lo que sí procuramos y recomendamos es que sean libros de lectura rápida que los puedan leer en el espacio público que sean a lo mejor cuentos o que sean pequeños artículos cortos Recibimos muchos que eran cuentos de Franz Kafka unos que otros por ahí artículos que hablaban de vivienda y espacio público como algo muy rápido que a lo mejor la gente lo pueda leer en un día y poder regresar al día siguiente y tomar otro Muy bien, bueno, ahí está la invitación y habrá también otro montaje de otro kiosco libre para cuando sea el foro cita, ¿cierto? Un poco antes, el 19 de febrero, en Camina Guadalajara que es parte de actividad de Complot entonces vamos a caminar la calzada Independencia y en un punto de la calzada Independencia vamos a intervenirlo con un kiosco libre eso todavía no tenemos en qué punto va a ser exactamente pero estamos trabajando en eso Bueno, yo pongo mi parte, sugiero el Parque Morelos que lo acaba de remodelar el Ayuntamiento de Guadalajara y Francisco Ayón seguramente el nuevo presidente municipal estará encantado que se los ponga por ahí pero bueno, ya ustedes lo discutirán y en todo caso nos avisa para avisarle a su vez al público cuando se instale Por lo pronto, gracias por estar con nosotros y gracias por compartir con el público de Esferas esta reflexión de ciudad de ponernos a pensar en lo que estamos haciendo con la ciudad y si es lo que queremos para la ciudad y para el espacio que todos los días habitamos o si más bien hay cositas que podemos cambiar desde nuestra cotidianeidad para mejorar el espacio público que es la ciudad, nuestra casa Gracias por la invitación No, 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 al contrario y con eso nos despedimos gracias como siempre los invitamos a que sigan la programación de Canal 44 y 31.2 en Los Ángeles Pásenla muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!